Música Una vez más me atrapó Guardia baja mirando el espejo Ve un lobo al acecho Recordá, 150 programas de acá Puntos por Santi, que es la movida 4 de diciembre, la fecha y auspicia Radio Semilla Ya te olvidaste Ya me olvidé Comprendido Están, comprendido Nuestras luces se apagaron Todo se acabó Y arrebató la costumbre Como ocurre de costumbre Vamos a estar tomando Juntos por Santi Y vamos a estar tomando Vamos a empezar Vamos, vamos Vamos, vamos Juntos por diciembre Con motivo de los 150 programas de acá Y dándole una mano a Juntos por Santi Vamos a estar tocando en el gimnasio del Colegio Santa Rita ¿Cómo poder evitar que sangremos? ¿Cómo poder evitar que sangremos? ¿Cómo alejarte de vos? ¿Cómo poder evitar que sangremos? ¿Cómo 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 evitar que sangremos?